Oye, ¿se dieron cuenta que demandaron a los de este uno y por eso le tuvieron que cambiar el nombre y los colores? Yo lo sigo viendo rojo. Ah, no, guau, no, porque es... ¿Ven que mi muñeco tiene la camiseta de aniquiladores? Es cierto. ¡Cállate la de gala, papá! Toma, es que es asco. ¿Cuál carta? La carta tiene el poder de mandarte a chingareco, madre. Chupo, chupo, pónganse bien. ¡Chupo! Si cae un 6, si cae un 6, tiene que ponerse pilas, ¿eh? ¿Sí, mi vida? ¿Qué hace esto? Todos tienen que tirar la mano rápido, si no vale, verga. Porque hay una A. ¿Qué significa la A? Es una A. ¿Qué significa la A? Este juego es atalico, no entiendo. Es un 1. Ah, si sale una A, tienes que aplaudir. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó, culero? Vale, verga. ¿Algún pedo, güey? ¿Ganó? ¿Le hicieron ganar, pendejo? Me está tirando mierda. Chill Chess for your word is worth nothing. ¿Qué verga significa eso? No sé, yo escribí, pero es que ha pecho frío, tu palabra no vale nada. Yo soy el número español. Yo soy el número español, qué verga, porque yo soy el número de insulto. Chill Chess. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Te digo, yo les dije, cambia de color. Órale, 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 órale. Ponga atención, ponga atención. A chingar a su madre. Y a chingar a su madre. Valió verguita, valió verguita. Juan, vente, 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 Juan. Vente, 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 vente. ¡Pilas, pilas, pilas, moreno! ¡Pilas! ¡Lore, lore, lore! ¡Oficial, oficial, oficial! ¡No! ¡No mames! ¡Eh, hijo de puta! ¡Muchachos, no! ¡Dejen azul, dejen azul, dejen azul, dejen azul, dejen azul! ¡Qué embarazo de charlitos! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Tengo un ciento amarillo, tengo un ciento amarillo, tengo un ciento amarillo! ¡Nah, güey! ¡Eh, imbécil! ¿Qué te pasa? ¿Qué valió? ¿Qué es eso? ¡Y el pendejo! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¿Qué pasó? ¿Cómo que Boo? ¿Cómo que Boo, hijo de puta? Pues te atinaste a la mía. ¡No, pendejo! ¿Quién dice Boo, hijos de puta? Es de... Es el de... Es el de... ¡Aniquiladores! ¡Aniquiladores! ¡Es Juan! ¡Aniquiladores! ¿De qué habla? ¡Es Juan! ¡Una rana para los aniquiladores! ¡Juan, es! ¿Qué? Tengo un IQ mayor al tuyo, ¿sabías? ¡Oh! ¡Oh! Ahora somos dos. ¡Vamos! ¡Oh! No, Barca todavía tiene el más dos azul. Lo que digas. Acá. Y también tiene verde. ¡Sí, hija! ¡Verga! ¡A la verga! ¡Sí, se mamó este güey! ¡Se mamó, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Cómo le ha roto! ¡Ay, no! ¡Sos tremendo! ¡Sos tremendo! ¡Ya me arruinaron mi puto juego! ¡Una pedita de las OGs! ¡Mua! ¡Ya, perrusca, ya! ¡Ah, otra vez! ¡Ya, perrusca! ¡Te pones dos patejos! ¡Deja que te tope, culero! ¡A ver! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Oye, pendejo! ¡Ve que tengo ocho cartas! ¡Úsala para chambitos! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil y roleas muy mal! ¡Cambia el juego! En algún momento vas a ver a Juan Guarnicio ¿Y qué le vas a hacer, perro? ¡Ah, pues ya verá! Yo no hablo yo con hechos ¿Qué vas a hacer? Me vas a mamar el pito, cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Come! ¿Cómo? O sea, era como rapidín con los apurridos ¡En la oficina! ¡No, me cambias a mí, Neth! ¡Cámeselo, Neth! ¡Ah, pero de tu puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un puto imbécil! ¡Ja, ja, ja! ¡Dijo que tenía azul! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, el dedo! Era para que jugara lana Ya no te quiero ¡Ay, sí, pendejo! No pude, bebé ¡Pilas, pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Pilas! ¡No! ¡Sálganse, sálganse! ¡Se me calla! Ferrusca, tú eres imbécil Pudo haber ganado ¡Ah! ¡Por eso yo tenía porque me toparaba a este cabrón! ¡A luego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tenían el barque? ¿Qué tenía? Sí, siete amarillos ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, bueno, mi buen! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No! Porque me las cambiaste a mí, Alana Ven para acá, rata Ven para acá ¡No! El siete te cambia de cartas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pinche rata, puerca! ¡La mesa del lado que está yendo! ¡Oh! ¡Es lo mismo! ¡No! Me diste tu juego todo jodido ¡No me caca, Diego! ¡Ay! ¡Mínimo no te dice comer cinco! ¡Oh, no me caca, Diego! ¡Saquen trapito, saquen trapito! ¿Saquen qué? ¿Por qué quieres que la gente se desnude? ¿Eh? ¿Quién quiere eso y por qué? El de dijo saquen trapito ¡Ah, sí, culero! ¡Dale, quédate a jugar, chavalos! ¡Que ya! ¡Ah! ¡Ah! O sea, tú hablas que saquemos... ¡Pilas, amor! ¡Pilas! ¡Ey! ¡Hola! ¡Amor! ¿Te das cuenta que el que... O sea, le tienes que hacer comer cinco a él, no a mí? ¡Increíble! Sí, es de un lugar. La más lista. ¡Oh, hombre! ¡Mira, mira! ¿A la verga qué? Ay, Dios mío. ¡Qué carada de ranas! ¡Dios mío! De hecho, eso no lo hago, porque estaba planeado. ¡Ah, huevo! ¡Woooh! ¿Por qué Alan no ha comido el final? ¡Buena, buena! Lo dejamos ganar, porque se acompaña. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, miren, esos cuatro! ¡Eh, equipo de chicas! ¿Cómo que no mames, pendejo? ¿Cómo que equipo de chicas? ¡Eh, pero, oigan! ¡Ay, chicas! ¡Marca, marca, marca! ¡No, chicas! No se opinan lo mismo, pero hay un puto intruso entre nosotros. Yo soy puto. Estoy de acuerdo. ¡Sí, vamos a salir! ¡Vamos a salir! Me voy a dejarles a Foddy, hijos de su puta madre, a ver si les ayuda. Me voy a la ver. Vamos a ganar a estos pinches hombres cabrones y mentidosos. A ver, ¿qué pedo con ese vestido? ¡Ay, Stace! ¡No, lana! ¡Ey, Stace! Un pinche lineazo que me aventé, hijos de su puta madre, a la verga, viejo. ¡A la verga, viejo! ¡Ey, tiene dos! La harina buena, ¿no? Le dicen viejo, ¿no? ¡Viejo, viejo, 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 viejo! No, como quien dice, hay que endulzarse la vida, ¿no, viejo? ¿Así es, viejo, a la verga, viejo? ¡Viejo! 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 No comprendo, no comprendo. ¿Están hablando de drogas? Sí, de una garrafa, de una línea, de una llave. ¡Viejo, hay que meter coca, viejo! ¿Qué pasó? El número, el número 3, ok, esperen. Van dos veces. Una, el dedo, otra, perro. Tiran un copo, ¿vienes? Y está verde, lo ponen verde. Porque estoy tragando riata, estaba chingando con los ceditos, me estaban hablando. Ah, pues miren, Martúni, si tú quieres tirar tus cartas como tú quieras, pues tíralas. Pero yo las voy a tirar como Dios quiera. Ah, verga. Por algo son mis cartas. A huevo, y aparte por algo somos equipo. Tenemos un plan. Y a mí una mujer no me va a estar diciendo cómo jugar. Bien. ¡A ver, esta tiene en verillo y rosa! A ver tú, macho. Bien, yo llego. ¿Sotras cabrón no vas a loabernos así, ok? Ok, guáchen a esto, guáchen a esto, guáchen a esto. Ahí se viene. Se viene, güey. Me vengo. Ah, no. Buena. Oh, casi me la pido. No, 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 no. Tienes una suerte de mierda, hermano. Ya, sí. No, mira, mira, el este lo usas con nosotros. Tiene verde y azul. Ok, Juan. ¿Y dos de las ene? No, tú ni estás viendo el directo, by the way. No, porque si no tiene amarilla y roja. Ardilla. Ese, ese, ese. No mames. Juan, deja de tragar, verga. Güey, qué suerte es, otas, hijo de, vamos a acabar con esa, vamos a acabar con... Estoy... ¡Loco! Eres un imbezo. ¡No, pendejo! ¡Loco, no, no! Juan, le... Güey, no, güey, no, no se vale. No, saquen a este pendejo. Sáquenlo a este pendejo. ¡Sáquenlo!